Fue un buen baile, fue un buen baile porque hemos ensayado bastante en este día. ¡Ahí lo vimos! ¡Los dos puntos! ¡Cristian! ¡Cristian Domínguez! ¡Dos primeros puntos para el equipo de Cristian Domínguez! ¡Se llevan los dos primeros puntos de la noche! Con Andrea y con Shirley también, las dos bailan lindos. ¡Vamos Shirley! ¡Vamos Zhang! ¡Suscríbete! Música Yo vi su baile y fue todo un desastre Lo vi desordenado, no entendí el baile Y enreda a Andrea Sexy Y es como que la dejamos de actriz, ¿no? Entonces no entiendo, pero bueno Música Me molesta porque Creo que No sé, de repente Debí ganar yo, pero bueno La apoyaron a ella Andrea Shirley y George Hay empate Alfredo Di Natale ¿Quién gana para ti? Alfredo creo que tomó la decisión final Y yo explote pues Andrea No sé perder Y perdimos Y luego en la parte sexy Que ya no me tocó estar porque estaba eliminado Pero sería la temporada Música Eso es el gran show Música 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 Lejos los hombres Música 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 Christian Dominic, Christian también le encanta, ¿sabes? ¡Uy, qué tan música! Ahora sí, ahora sí. Y a Jacob le encanta. Y a Jacob tiene cara así cuando se pone así, se sualó, el hombre, el hombre es actor, el hombre sabe. Y su morochito, ¿no? Tú sabes que su morochito siempre cae bien donde sea. O sea, los muchachos estaban sexy, y yo, por Dios, que viéndolos quería, hasta yo empecé a dudar, lávame la camioneta, le dije. Quería ir a buscarlo para que me laven el carro. Una cosa, perro de la p***. Bailando por el show. Fue una nueva y peculiar secuencia en la que artistas compitieron por su pase al gran show. Ensayaron creativos pasos y lucieron sus mejores galas en busca de un lugar. El favorito fue nada menos que el Cuy. ¡Lucha por pasar a la segunda temporada! ¡Ahí está Avelin Vela! Sí, me gustó mucho y me sorprendió a Avelin Vela. Me gusta su soltura, lo loca que es, lo auténtica. Aparte, ahora está con muy bonito cuerpo y le queda, le luce muy bien. Me quedo con el Cuy. El Cuy siempre se lleva de encuentro a cualquier personaje que entre por esa puesta. ¡No! ¡No! ¡Qué extraordinario! ¡Ay, fue una locura! Yo creo que es verdad para que pase Consideran que debe pasar a la siguiente temporada Evelyn Pela ¡Lo logró, señoras y señores! ¿Cómo van a hacer eso? ¿Qué pasa? El cuy, es el cuy No, pero ya pasó, Evelyn No seas abusivo, hermano Será cargo de una competencia de baile a lo largo de una década Despertó su gusto por las coreografías Gisela Balcarce Demostró su gran habilidad a ritmo del despacito Gisela también dejó en claro Que el tango es otro de los ritmos que la pasión ¿Quién dijo que Gisela no bailaba? Ay, Dios mío, pobre de Natale El despacito Gisela tiene su danza Me encanta que la conductora de un programa de baile se involucre en el baile El amor de su espíritu saco Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena en mi canto ¿Qué es eso? Y me dijo Que me diera Si el enemigo me tiende en la carrera Se mueve un poquito, pero súper sexy Y también me dijo No te modifique Que yo le envío mis avis para que lo pique Es verdad Pero bien, se le ve muy bien Me encantaría bailar un tango con vos Oh, oh, no, me muero No, cuidado, Gisela No pierda el glamour El tango era elegante Han sido las clases de Natale, claro Porque yo tenía la postura Ay, hijita Cuando hay, hay Es como cuando tú le haces una buena chicha Te queda su contra La conoce, la conoce Aún hay más en este especial Se las trae Jacobo es que nace Y sus movimientos ondulantes Como el rey del culovki Huye, huye, huye Un ajustado pantalón color melón Hizo que robara miradas a su paso Jacobo es que nace Enloqueció al público con sus movimientos Y lo llamaron en rey culovki Sus compañeros de la temporada Armaron un trencito culovki Que tuvo a Kuto como invitado Contra todo pronósticos de Sartabra Se llevó la corona de esta competencia Jacobo, bien, ah Todo lo que no bailó en la temporada Su culovki era el que bailaba El culovki, muy bueno el apodo Porque si va con él Tengo agradablemente el pantalón Y su potito No te metes con mi coco Yo sé que tiene tu mujer Así que deja mi culo Y Jacobo se vacila Y me golpeo de lado Y Jacobo y culovki Además encima competía con el de Domínguez Que es puesto ¿No? Michelle Aleksone tiene las facturas Yo sabía que, digamos, tenía algo Pero no sabía que era así Como he visto en la foto Creo que me han photoshopeado Y Jacobo fue el que empezó Me sale de volteo Y le dieron No Dale, dale, dale Dale, dale, dale El primero fue el culovki Y que llevó a la cumbre A César Tavara Y su batán Ay Gisela, ¿qué? Óigame Tenga cuidado Gisela ahí Puro cucu, puro cucu Óigame Lo que le espera Yo no sé para qué me ponían ahí Yo entraba y ya Intentaba hacer algo Pero lo de César Tavara Fue fenomenal Yo me muevo mejor que él Yo quisiera Porque este es un baile Donde hay que calificar El baile del movimiento Sí Diría mi mamá Poropopopo El poropopo Ya Y este Y también quiero saber Si son de verdad Y son de verdad Oh, ¿qué? Perdónenme Bueno, un momento épico En la televisión Michelle Alexander agarrando No, no, no Solamente este de acá Solito Eso Óigame, óigame Óigame, óigame Y el piano se aguantó, ¿no? Uy, se paró Y ella como agarraba, ¿no? Es una cosa que... ¡Tavara! ¡César Tavara ha ganado! No lo va a ganar a un negro Jamás que un blanco Va en un negro Estás loco, hermano Y me hubiese ido corriendo ¡Lores! Esto es el rey del culo Y ahí está el rey, el rey No sabes cómo lloré En la parte del culo No quería que acabe Ahí está Gisela, algo está pasando ¿Qué? ¡No! ¡No! Ahí, el rey, soy yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mucho de sordo Lo que está pasando? Esa canción ¿Qué? ¡No! ¡Michel! ¡Michel! ¿Tú crees? ¡No! ¡El verdadero! ¡No! Yo desde que vi su cara Hijo de nerviosismo Dije Yo soy el rey de culo ¡No! ¡Juta Guadalupe! ¡Señores! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Uy! ¡Viene enojado! Va con la corona directamente ¡Viene enojado! ¡Huye! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! 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 ¡La corona! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se desquició! ¡Uy! 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 ¡Hangre caliente, señores! Me quería sabotear mi trono Tuve que llegar ahí A la pista de baile Y poner todo su sitio Mis señoras Estamos en vivo y en directo Todo el equipo de Tábara Le hace barras Le hace barras ¡Eso! ¡Eh! ¡Que viva Chincha! ¡Ega mi papá! Y su cara pulcra Y sopa seca Saludo a todo Chincha A las mamás De esas maravillas Que tengo acá Fue divertido, ¿no? ¡Eso! Que el televidente La pasa muy bien Con algo súper bueno Sano Es un baile Y nos matábamos de risa ¡Eso! Abajo Tábara Abajo ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Lo llama! ¡Lo llama! ¡Mira, mira! ¡Uy! El rey de Kulok El tiempo va a ser el rey de Kulok Yo tengo mi corona Y a mí nadie me la quita esa Así que yo Yo he dejado la valla alta La próxima semana Inicia la octava gala Con nuevos y creativos retos Alexander Kopsar Seguirá como el imbatible De las sentencias ¿Cómo reaccionarán Los competidores Con el ingreso Del carismático Tiago Cuña Como retador? Descúbralo En el Grand Show De Gisela Valcarce ¡Suscríbete al canal!